y hola chicos como estan chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos en el día de hoy vamos a conseguir diamantes gratis vale chicos como conseguir diamante gratis en tu cuenta del free chicos para hacer este truco van a necesitar a tener una cuenta nueva lo primero es tener una cuenta nueva vale así vosito como yo vale ya yo tengo una cuenta chico con casi 10.000 diamantes y en este vídeo voy a mostrar un nuevo bus para poder ganar diamante gratis y con lo que vamos a hacer es tener una cuenta nueva y buscar un personaje que sea adán nueva vale te vas a meter a personajes y basta elegir uno de los dos personajes vale yo recomiendo que tengas adán adán vale aquí estamos y lo equipamos y ahora lo vamos a poner blanquito como la nieve vale vamos a poner a dan blanquito como la nieve vale así blanco 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 vale está dan blanco como la nieve crack ahí está entonces ya tenemos a dan blanquito como la nieve mira acá en vez de negro lo vamos a poner blanco blanco y aquí chicos ya vamos a equipar a este personaje ahí está todo red y lo que vamos a hacer es que vamos a desequipar los otros personajes por ejemplo vamos a desequipar el personaje de más sin vale desequipado y el personaje de andrew también vale desequipado el de que él y también desequipado y solamente no quedamos con el personaje de adán vale lo ponemos blanquito como la nieve y le vas a quitar toda la ropa a tu personaje vale no le vas a poner skin de arma no le vas a poner ropa ni nada solamente tienes que dejarlo como el juego te lo da de fábrica cracks así como está este mira nuevecitos de paquete cracks luego chicos que ya tenga tu personaje así nuevecito de paquete vamos a entrar ahora a recargar los diamantes gratis en tu cuenta voy a estar este truco pero para hacer este bus de conseguir diamante gratis quiero decirle a todas las personas que si compartes de este vídeo le das like te suscribes con la campanita activada voy a estar sorteando una recarga de 5 mil 600 diamantes así es que si quieres ser el ganador crack solamente tienes que cumplir los requisitos que es dejar tu like y dejar un comentario bien fachero en este vídeo vale así es que participas y chicos vamos a entrar ahora miren lo que vamos a hacer es que ya con el personaje de adán equipado vamos a irnos a tienda y aquí chicos cuando estemos en la tienda vamos a bugear lo que esto aquí donde dice colección vamos a entrar y vamos a entrar a donde dice emotes y aquí chico ahí está la bestia dale what the fuck haz algún ruido yu 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 efecto de sonido en el lobby vamos en el lobby y en el intervalo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar todos los emotes que están acá vale todos los emotes que ya tú tenga descargados lo que digan que están descargados vales lo que digan que están descargados descargados vale solamente tengo dos de moto descargado aquí como ven tengo sólo dos emotes descargados entonces vamos a hacer el truco no tengo 3 1 2 y 3 ok no este no 1 y 2 ok entonces vamos a hacer esto con estos dos de mote vale vamos a empezar a bugear lo así muy fácil los emotes solamente ya van a ver ahora el chicos vamos a ver crack ahí estás muy fácil y ahora no vamos a ir chico vamos a hacer esto por 10 segundos vale para que se pueda hacer el truco 10 segundos 10 segundo 10 segundos 10 y el segundo carácter 10 segundos ahí está que la calle está luego nos vamos a ir a ropa y aquí en ropa chico vamos a irnos de nuevo a bugear todo esto todo esto obviamente todo esto hay que descargarlo para esto nosotros vamos a venir acá y le vamos a descargar vale le vamos a estar antes de descargar todo porque lo vamos a descargar todo porque cuando nosotros descarguemos todos automáticamente todo lo que nosotros estamos guiando que nos va a dar a nuestra cuenta vale chicos y me diste ahí como hice este sonido como acabo de hacer ese sonido escúchenlo y me dicen cómo acabo de hacer este sonido voy a regalar 500 diamantes así es que estén pendiente a los comentarios vale el que adivines como acabo de hacer ese sonido se va a ganar una recarga de 520 diamantes ok chico ya ahora vamos a ver a hacer el truco a ver si ya está colección emotes ahí están ahora te vas a ir a donde dice cambiar cambiar y aquí el chico vamos a ir a donde este toque en fp si vamos a cambiar todo esto todo esto mira todo esto lo vamos a cambiar todo esto que tú estás viendo lo vamos a cambiar todo esto todo esto le vamos a dar aquí y todo esto se te va a buscar todo esto es para conseguir diamante creas le vas a dar a todo esto todo esto obviamente yo no lo tengo descargado todo esto pero ya lo estoy descargando vale se están descargando ahí está todo 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 crack todo ahí está amigo y ahora nos vamos a dar de este token del clan y también vamos a hacer lo mismo como no tengo token del clan no me deja canjear nada pero te preocupa se crea todo tienes que cambiarlo y ahora nos vamos a ir a los diamantes ahora nos vamos a ir a los diamantes y vamos a buscar los diamantes o vamos a ir a donde dice parte de nivel y aquí chico vamos a darle a reclamar 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 vamos a darle a reclamar todo estos diamantes todos estos diamantes vamos a darle a reclamar muchas veces muchas veces le vamos a dar a reclamar crack todo así 10 segundos vale 10 segundos 10 segundos chicos 10 segundos reclamado por 10 segundos lo vamos a reclamar por 10 ahí está me pare un segundo te paras dos segundos y vuelve y lo hace ahí está perfecto ahí está ahora no paramos por 5 segundos más no paramos por 5 segunditos y ahora chicos vamos a darle reclamar nuevamente ya casi lo hacemos el book ya casi lo hacemos vamos a reclamar muchas veces los 300 vale reclamamos los 300 muchas veces reclamamos los 50 muchas veces reclamamos 50 muchas veces vale ahí está crack y ahora chico para que los diamantes no lleguen tenemos que irnos a recargar una recarga de diamantes aquí vas a entrar a donde se recargan los diamantes y aquí vas a elegir la cantidad de 5 mil 600 diamantes vamos a la una a las dos y a las tres y le damos a la equis muchas veces vale ahí está y te va a decir pago cancelado por el usuario esto lo vamos a hacer tres veces nada más va una vale vamos y conseguimos de la cantidad de 5 mil 600 le damos a recargar una dos y tres y le vamos a dar a la equis muchas veces vale y te va a decir pago cancelado por el usuario vamos a hacer la última 1 2 y 3 y aquí venimos y te va a decir pago cancelado por el usuario entonces chicos ya con esto acá vale con esto ya nosotros podemos ganar diamante gratis con este truco que acabamos de hacer podemos reclamar los diamantes ahora para que los diamantes ya te lleguen tú solamente tienes que volver y ver que todo esté correcto vale que tú estés con el personaje de adán y ahora chicos para que este truco te pueda funcionar correctamente lo que tienes que hacer es ir a la membresía a donde dice notificaciones y tienes que tener activada esta opción que te dice membresía de diamantes vamos a ver dónde está membresía diamantes hay mucha persona que lo tienen apagado nosotros lo vamos a tener en encendido vale es importante que lo tenga encendido o que actives esta opción para que los diamantes te lleguen ahora como tal como todos los trucos solamente tenemos que esperar 8 horas sin jugar para que los diamantes te lleguen eso es lo más difícil pero este truco funciona 100% si tú lo haces te va a salir de una vez vale solamente tienes que intentarlo 8 horas sin jugar si tú si tú juegas en más en menos de 8 horas no va a valer tienes que hacerlo de noche por ejemplo si tú te vas a dormir te vas a acostar lo hace y al otro día los diamantes estarán ahí vale y si lo haces de día entonces calcula 8 horas sin jugar prefiere es para que los diamantes te lleguen es como un error del juego y te van a llegar 100% seguros pico deja tu like para traer más trucos como esto vale y si quiere que en 8 horas traiga el vídeo a ver si funcionó deja tu like para que en 8 horas volver a grabar a ver si ya me llegaron los 5600 diamantes así es que deja tu like para que volvamos a subir la segunda parte pico muchísimas gracias por ver este vídeo suscríbete a este canal y hasta la próxima